¡Oh, sí! ¡Soy malo! ¡No lo eres! ¡No! ¡Robin! ¡Eres increíble! Sí, lo sé. Robin... ¿Qué estás? ¿Estás fallando? Oh, vaya. Tienes porquería en la cara. ¿Has visto lo alucinante que soy? Muy alucinante. No ha sido nada. He salvado el mundo con una mano. Y querrás besarme. No te culpes, es normal. Eres afortunada. Muy afortunada. Prepárate. Robin, besas muy bien. Es un regalo. Tío, Robin es genial. Tenemos que contar todo esto. Eh, chicos. Se están besando. Tío, no sé a quién más contárselo. Bueno, se lo he dicho al vendedor de tacos, pero no a ese fantasma loco. ¡Eh, fantasma! ¿Qué? Robin está besando a Starfire. ¿Qué? ¡Hu-hú-hú! ¡Hu-hú! 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 Gracias.